Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de futuros millonarios En el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre cómo hacer crecer tus redes sociales Específicamente cómo hacer crecer tu Instagram Ya hemos hablado en vídeos anteriores de que el Instagram se puede monetizar al igual que muchas otras redes sociales Por lo tanto os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo antes de ver ese si no lo habéis visto Para que podáis entender cómo hacer dinero a través de Instagram No obstante hoy nos vamos a estar enfocando de cómo crecer tus números A nivel de seguidores, likes, comentarios y engagement en general Quédate hasta el final de este vídeo porque estoy seguro que después de ver estos pasos Van a crecer tus números de inmediato Así que sin más, dentro vídeo Hoy en día en el 2019 es muy complicado ser notorio tanto en redes sociales en general como en Instagram Ya que Instagram va cambiando constantemente su algoritmo Lo que hace que cuando muchos de los usuarios consiguen y entienden los trucos Inmediatamente lo cambien para que no se aproveche del sistema Por lo tanto muchos de los vídeos y consejos que veáis en internet Hoy en día están completamente desactualizados Por lo tanto en este vídeo os voy a contar mi experiencia personal A través de diferentes estrategias que he utilizado para crecer mis números A día de hoy tengo aproximadamente unos 200.000 seguidores en Instagram En un trayecto de aproximadamente un año y medio Por lo tanto no está nada mal, sí que es cierto que se puede conseguir más números Pero mi foco principal es YouTube No obstante Instagram es algo que estoy fortaleciendo últimamente Y por eso he pensado que este vídeo os ayudará mucho al respecto Así que sin más, entremos con las técnicas que me han hecho crecer esos números Lo primero que tienes que hacer en tu cuenta de Instagram es Por supuesto tienes que entender muy bien al público en el cual te estás centrando Cuál va a ser tu nicho de mercado, qué vas a estar enseñando Es decir, tú no puedes estar enfocándote a coches Tú no puedes estar enfocándote a comida Y tú no puedes estar enfocándote a fashion Tienes que elegir uno de estos tres temas Porque si no vas a estar tocando muchos públicos diferentes Y no te vas a enfocar a un solo sector Por lo tanto cuando estás ampliando tanto tu rango de visualización Normalmente Instagram no te promociona No te ayuda a que salganse los buscadores Ya que es mucho más complicado de categorizarte Que si te enfocas en tan solo un nicho de mercado Por lo tanto si a ti te gusta fashion, enfócate en fashion Si te gusta en los coches, enfócate en los coches Y si te gustan dos cosas diferentes las puedes combinar Pero normalmente esto no suele funcionar A no ser que sean complementarios Si no también te puedes crear dos cuentas por separado Y hacerlas crecer al mismo tiempo Pero obviamente eso será incluso más complicado Así que te recomiendo de que te enfoques por ahora En un solo nicho de mercado y que lo hagas crecer Una vez que sepas cuál es tu nicho de mercado Cuál es tu objetivo Cuál es el tipo de contenido que tú quieres crear Tienes que asegurarte de que este mercado se está representando perfectamente Por lo tanto imágenes, texto, descripción de tu biografía, etc. Tienen que ir todo en concordancia al nicho de mercado Por lo tanto haz una descripción que te describa perfectamente Lo que tú quieres enseñar, quién eres, etc. Para que cuando entienden tu perfil Sepan exactamente qué tipo de cuentas están viendo Luego entran a la foto Que la foto obviamente tenga unas buenas dimensiones Un buen diseño, etc. Y que la descripción de esta foto Tenga algo que ver con la foto Con tu perfil y si pueden aportar valor Tus descripciones muchísimo mejor De nada te sirve hacer una descripción De una frase motivadora Por ejemplo En una foto por ejemplo de maquillaje O de coches Por lo tanto siempre intenta aportar valor Mientras más valor aportes Mejor será para la comunidad Y tus espectadores tendrán una razón adicional Para seguir tu perfil Por lo tanto siempre que puedas aportar valor Siempre que puedas dar buenas descripciones Va a ser muchísimo mejor También el diseño del fit es muy importante Si tú puedes hacer que sea todo uniforme Con el mismo tipo de filtros El mismo tipo de color Pues eso ayuda muchísimo a la hora de la visualización No obstante tampoco es algo que vaya a cambiar muchísimo Pero es algo que crea mucha más armonía Y que tu perfil va a quedar mucho más profesional Otra cosa que yo te recomiendo Es que las dimensiones de las fotos Sean de tamaño Instagram Que si obviamente optimizas tus fotos De ese tamaño Instagram lo va a valorar muchísimo mejor Y te va a recomendar muchísimo más Que si haces cualquier otro tamaño Ya que estás haciendo el tamaño optimizado por Instagram Por lo tanto esto es un secreto Que poca gente sabe Pero desde luego que si las optimizas En estos tamaños que os he dicho Eso os ayudará mucho más A que Instagram enseñe tus fotos a tus seguidores Porque si es cierto que con el cambio del algoritmo Que hizo el año pasado en el 2018 Muchos de los seguidores no alcanzan a ver tus fotos Y eso significa que no tienes un gran porcentaje de interacción Por lo tanto el porcentaje de interacción es muy importante Es una forma matemática que indica Cuántos me gustas Cuántos comentarios Cuántas visualizaciones tienes Por seguidor Mientras más seguidores tengas Y menos gente le de a like Significa que tu contenido no es bueno Por lo tanto os recomiendo que nunca, 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 nunca Compreis seguidores Porque cuando la gente entra en tu perfil Va a ver que tienes muchos seguidores Pero tus potenciales seguidores van a entrar en tus fotos Y van a ver que no tienes likes Me gustas Que no tienes comentarios Aunque es cierto que los puedes comprar Al fin y al cabo estás engañándote a ti mismo Porque realmente tu porcentaje de interacción con los usuarios No va a ser bueno Porque aunque tengas likes y comentarios Instagram es muy inteligente Tiene formas matemáticas, algoritmos Que detectan exactamente cada movimiento que estás haciendo Por lo tanto todo lo que son visualizaciones, impresiones Las veces que reenvían la foto Las veces que se guardan la foto Hay muchos factores que Instagram al fin y al cabo está leyendo Que tú ni siquiera te das en cuenta Por lo tanto os recomendaría que no lo comprarais Porque al fin y al cabo a largo plazo no os va a seguir en absoluto Ni los followers, ni los likes, ni los comentarios Hay muchas personas que les están ofreciendo estos servicios constantemente Pero realmente son una estafa No sirven para nada Sirven para impresionar a según que personas que no entienden sobre redes sociales Y dicen wow, cuántos seguidores Pero realmente las marcas, etcétera Que quieran trabajar contigo es muy fácil identificar que estás utilizando bots Que estás utilizando cuentas falsas Por lo tanto os recomiendo que no lo hagas Hazlo orgánicamente que es lo más sencillo para que puedas crecer Porque si no, no te va a servir en absoluto Otras cosas que muchas personas no tienen en cuenta Es que tienen su usuario en privado Por lo tanto si quieres crecer obviamente lo tienes que tener en público Y no solo eso sino que aparte de tenerlo en público Te recomiendo que lo tengas en business Es decir como una cuenta de empresa Lo único que tienes que hacer es enlazarlo con una cuenta de Facebook Si no tienes un usuario de Facebook te lo puedes crear Y eso te permitirá ver analíticas Y entender muchísimo mejor como de segmentado está tu público Y eso es una parte muy importante De que atrás de esa segmentación y esas analíticas Podrás entender muchísimo mejor como enfocarte a tu público Por lo tanto si tu cuenta está en privado Olvídate de crecer Si está en público está bien No obstante te recomiendo de que no hagas business Porque te ayudará muchísimo a entender tu obvivencia Otra manera obviamente de hacer crecer tu Instagram Es a través de otras redes sociales A través de Facebook, Youtube, Pinterest Hay muchas otras plataformas que se pueden entrelazar entre ellos Y obviamente pues mientras más audiencia tengas en las otras Yo siempre recomiendo que no solo te enfoques en una Sino que te enfoques en varias Y al fin y al cabo si las puedes redistribuir Pues mucho mejor Y eso va a hacer crecer tus números Que va a ser la base que te haga poder crecer más para arriba Otra de las maneras de alcanzar a otros públicos Puede ser a través de hashtags Que hoy en día dicen que lo recomendado es de entre 1 a 5 hashtags Si utilizas más es como que Instagram te detecta Como que estás intentando hacer spam Por lo tanto yo te recomendaría que utilizaras 5 hashtags máximo Y que los pongas en la descripción de tu foto Y no que los pongas en los comentarios Otra opción que puedes hacer para bustear tus visitas Puede ser etiquetar cuentas que tengan un similar contenido a ti Y obviamente que sean mayores Para que la gente cuando vaya en fotos etiquetadas Pueda encontrar las tuyas Y es una manera de tener más exposición También os recomiendo que si utilizáis hashtags Utilicéis los hashtags adecuados Es decir que los estudiéis Por ejemplo yo vivo en Dubái No utilizaría nunca un hashtag de Dubái Porque hay millones de personas que lo están utilizando Tienes que ir más específico Y algo que se adecue más a tu contenido Por ejemplo yo hago una foto en una localización de Dubái Pues pondré la localización de Dubái Como hashtag no Dubái Porque Dubái es muy grande Y hay muchas más personas que lo están utilizando constantemente Por lo tanto tú seas una más Y inmediatamente tu foto se va a acabar en el olvido Y la gente ni siquiera lo va a visualizar Por lo tanto mientras más concreto sea el hashtag Más probabilidades tendrás de que la gente te encuentre Y al fin y al cabo tú lo que intentas Es encontrar gente que esté interesada en lo que tú quieres Sino gente genérica Por lo tanto si utilizas hashtags genéricos Vas a tener gente genérica Y como hay tanta gente utilizando hashtags genéricos No te va a funcionar Por lo tanto especifica lo máximo posible Lo más importante es tener una base Una vez que tengas una base Pues ya constantemente vas a ir creciendo Porque la gente te va a ir dando like Y siempre que vayas aportando valor Te va a ayudar muchísimo Por lo tanto también te recomiendo Dedicar las colaboraciones con otro tipo de cuentas Que estén relacionadas con tu nicho de mercado Por lo tanto te recomiendo Que vayas a cuentas más grandes Les escribas y digas Oye me interesaría hacer una colaboración Dime como podríamos colaborar juntos Entonces también le deis que ofrecer algo Que a ellos le interesen Hay algunas cuentas que te cobran dinero por ello Y tú le pagas X cantidad de dinero Y ellos te sponsorizan Es decir que te mueves en sus cuentas A muchas empresas les funciona Sobre todo si al fin y al cabo Estás vendiendo productos Si es una cuenta personal Probablemente no te salga cuenta Pero sí que puedes hacer colaboraciones Y esto siempre es algo Que tienes que negociar con las otras cuentas Por lo tanto esto es algo más complejo Que se puede hablar en otro vídeo Al respecto Pero colaboraciones es una manera Muy fácil y rápida de crecer También te recomiendo estar interactuando Con gente del mismo nicho de mercado Por ejemplo Las top cuentas que tengas Que sean de fashion Me estoy enfocando en fashion como ejemplo Siempre le estés dando a like Que estés comentando Porque la gente que te está siguiendo Probablemente siga esas cuentas Entonces va a ver Que tú le estás dando me gusta Y van a ver tu nombre Mientras más acciones hagas Que estés más en la mente De tus seguidores Más interacción vas a tener Y mejor recomendación Atrás de Instagram vas a tener Por lo tanto Todo lo que esté en tus manos Para estar presente Obviamente también te recomiendo Que subas mientras más veces Al día posible Que subas de entre una a cinco veces Las cuentas muy grandes Suben constantemente Sí que es cierto Que bajarás la cantidad de likes Pero si los cuentas en general Pues tu cuenta Va a obtener muchos más likes No por foto Pero a nivel genérico Por lo tanto Eso ayuda muchísimo A tener constancia Os recomiendo que seáis muy constantes Porque si subes una foto a la semana Obviamente La gente se va a olvidar de ti No vas a saber quién eres Y por lo tanto No vas a tener un crecimiento Otra manera de crecer también Es a través de las Insta Stories Que es hacer historias Que es una nueva opción Que ha puesto Instagram Hacer también Instagram TV Que puedes hacer vídeos más largos Etcétera Es decir que mientras más contenido Puedes hacer dentro de la plataforma Pues mucho más probabilidad Tendrás de crecer Ya que vas a estar mucho más visual Para tus seguidores O para seguidores potenciales Otra de las maneras Que ayuda muchísimo a crecer Es a través de sorteos Si estás utilizando Una cuenta de maquillaje Por ejemplo Puedes hacer sorteos de maquillaje Ya que la gente Enseguida va a estar etiquetando A sus amigos Te van a seguir Y van a estar interactuando Durante X días contigo Ya que les estás ofendiendo algo Y a la gente Pues aprecia muchísimo Cuando estás dando algo Ya que cuentas de Instagram Hay mucho Pero Instagram Que den algo de valor Pues son menos Por lo tanto También los sorteos Ayudan muchísimo A crecer tu cuenta Y esas personas Que participen Normalmente Van a estar mandando tu cuenta A otros amigos Para que puedan participar Y viceversa Por lo tanto Recomiendo que si tenéis Opción de hacer sorteos Es una muy buena idea Para hacer crecimiento rápido Otra opción Por ejemplo Es hacer directos Hay una parte Que pone directos Y también Instagram Te recomienda Si tienes mucha gente entrando Etcétera De todas maneras Os voy a dejar en la descripción Varios consejos Y varios enlaces Que os van a ayudar Para analizar vuestros Instagrams Instagrams de la competición Si alguna vez queréis trabajar con empresas Por ejemplo Socialblade.com Etcétera Que os ayudará A entender vuestras analíticas Es completamente gratuito Y también os voy a estar dejando Varios enlaces Donde os podéis educar más Al respecto Como monetizarlo Etcétera Y vídeos que hemos hecho con anterioridad Así que si no estáis suscritos En el canal Os recomiendo que os vayáis a suscribir Ahora mismo Porque vamos a estar haciendo Mucho más contenido de ese tipo Tanto de redes sociales Como de Instagram Que os van a ayudar A crecer vuestros números Y a monetizarlo Así que bienvenidos A la comunidad de futuros millonarios Dadle a la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo En tan solo unos días Hasta la vista